Hey, perdón la hora, solo quería decirte que Lo que me pasó contigo no me pasaba hace mucho Me llamó a las dos que se había desvelado De intentar olvidarme se había olvidado Terminamos en el carro haciéndolo Y al terminar dibujamos corazón en el bajo Pero tú, 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 con esa actitud Tú, 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 me, yeah, me envuelto en el booty Y si estás tú, cuando no pueda aguantar nada más Mami, siempre estás tú, yeah, esperándome para apagar la luz Tú me olvidas lo que hicimos Entre blanco y botella de vino Soltándome el pelo, tú mirándome, me despisto Y si te queda lo que quieras, yo te cocino Mami, tú me tienes más Quiero tenerte de frente Pa' que me digas cómo se siente Cuando estoy ausente Aunque sé que te tienes mal Que otro baby me tienta Pero pa' mí es indiferente Que mi cuarto de ropa interior decore Este cuerpito de jean Papi, esta curva no tiene fin Aunque no me llamo Evie Hoy ya quiero ser tu queen Ella solo me llama papi, solo envía el pin Nos peleamos en la cama y la usamos como ring Pero tú, 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 con esa actitud Tú, 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 te tengo envuelto con el booty Y si estás tú, cuando no puedo aguantar nada más Papi, siempre estás tú, hey, esperándome para apagar la luz Como olvidar lo que hicimos Entre blones y botellas de vino Soltándote el pelo, quitándote el panty mosquino Y si te quedas a dormir lo que quieras, te cocino Mami, tú me tienes más Quiero tenerte de frente Pa' que me digas cómo se siente Cuando estoy ausente